Ponte un vestido elegante Y esos tracones gigantes Y no te preocupes por la billetera Que esta noche yo te doy lo que tú quieras Saca tu estilo salvaje Cosa que en peso te traje Y yo quiero que todo el mundo te vea Que todo el mundo te vea Esto no se acaba Esto no termina Aunque prendan las luces Que siga, que siga, que siga No sé, no sé Baby no sé Si te gusta no quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Seguimos de antes Vengamos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Si esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor Que esto no se acaba Esto no termina Esto no termina Que no prendan las luces Que siga, que siga, que siga Yo no sé Yo no sé, no sé No sé No sé Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir Después Después Le damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Pa' que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Súbete más, súbete más Que el party es encima de la mesa Que el party es encima de la mesa Que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Pégate más, pégate más Y lo hacemos encima de la mesa Yo no sé No sé No sé Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir Después Le damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Gracias Y si te gusta nos quedamos bailando Bueno Y si te gusta ó